¡Hola! 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 ¿Cómo están? Estimados suscriptores, acá estamos. Lo que prometí, mergullirse, hacer snorkeles de superficie, acá en la boiña. Increíble, no hace falta traer nada, comprar nada. Alquilan este kit por 20 reales la hora, una hora es un montón. Super para ver los pececitos, las piedras, toda la vegetación. El agua super transparente. ¡Precioso! Para que puedan disfrutar las niñas también. ¡Impresionante! Vean estas patas de rana gigantes. Ya me estoy pareciendo a Marley y no me gusta. Muy buena la boiña para hacer este deporte. Mirá mi hija acá, la Bianchi. Se anima todo. Así que bueno, para disfrutar en familia. Los esperamos cuando quieran. Escriban al canal, pregunten todos cómo hacer para venir, qué papel, dónde alquilar. Recuerden que alquilo departamentos de temporada. Contesto todas las preguntas. Siempre con la mejor onda. Así que bueno, suscríbanse y den like. ¡Chau! Cómo, 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 cómo. ¡En ese día! Cómo, qué, cómo. ¡rebrenen.